Recuperó Defensor y va, y empieza el Cabrera, y empieza a ir Castro, y empieza a ir el Bocha. Tiene pelota para Castro, sale, Brito, se quedó por el camino, es gol de Castro por encima. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Defensor el Galgo Castro, a mitad de camino quedó Brito, si lo invitó a Castro. A tirarle la pelota por encima para gritar el primero, para seguir bien arriba, para seguir pensando en el campeonato. Castro, para Defensor, 1 a 0. Va a buscar la carrera, también aparece el Coto Correa, viene el centro de pierna derecha del Galgo Castro, que hizo el gol de Defensor Sporting, permitiéndole seguir manteniendo la distancia en la anual. Viene el centro, viene que gustar ese segundo gol. ¡Gooooool! 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 Dentro del área, viendo tanto, pero tanto jugador alto, Ayrton Kou, acelerando sobre la recta final, con un golpe de cabeza, y el que está en el segundo en el minuto 11, Defensor Sporting, más líder que nunca del anual, Defensor Sporting en el campeones, buscando ser campeón, le gana el tanque 2 a 0. ¡Gooooool!